Bueno, siguiendo con esta visita de funcionarios de Tren Argentinos, y en esta oportunidad hablamos con el arquitecto Bruno Albertalli, que nos cuente un poco sobre qué, cuál será el futuro de todo este edificio, arquitecto, si nos puede comentar y si actualmente nos puede actualizar el funcionamiento que tiene, ¿no? Bueno, en la actualidad, en base a un convenio del año 2012, el edificio central de la estación de trenes fue prestado, esa es la figura legal, o sea, hubo un préstamo de uso al municipio. ¿De trenes argentinos hacia el municipio? De trenes argentinos hacia el municipio. Entonces el municipio ha tomado posesión y acá ha instalado la Secretaría de Turismo, el Tribunal de Faltas y la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección de Empleo. O sea que son varias áreas que están funcionando. Son varias áreas que están funcionando. El convenio establecía que el hall central de la estación, las boleterías y el andén y los servicios sanitarios debían ser devueltos el día que se ponga operativo el ramal. Afortunadamente no afectaría toda la parte oeste de la estación, las construcciones del Salón Carducci, el Skate Park y las viviendas que están a lo largo del canal. ¿No afectaría? No lo afectaría. Lo que estamos conversando ahora son los detalles de cómo se harían los traspasos y el redestino de esos espacios a la órbita municipal, digamos. ¿Todavía no hay fecha para esos trámites, arquitecto? No, pero nosotros estamos trabajando ya viendo alternativas para relocalizar las reparticiones del municipio. Estamos hablando de que dentro de un mes y medio o dos meses estarían empezando los trabajos ya de vías. O sea que tenemos todavía un plazo razonable como para que cuando el ramal se ponga operativo ya cumplir con los términos del convenio. Arquitecto, ¿qué quedaría aquí en este edificio? ¿Qué área municipal? En principio ambiente, tribunal de cuentas y la dirección de empleo quedarían. ¿Es cierto? Hay que relocalizar turismo que afecta a la parte central de la estación. Así que ese es el desafío ahora para analizar. La otra cosa que también nos piden es que se demuela el escenario mayor porque claro, al ser este un derecho de vía ya no va a haber sentido tampoco que la gente esté puesta acá porque va a pasar el tren. De manera que estamos también analizando las posibilidades de reutilización de la estructura que es una estructura magnífica. ¿Eso la trasladaría? Me imagino que a un lugar. Estamos analizando proyectos para hacer algo techado. ¿Se puede adelantar algo por ahí? ¿Dónde podría ser el futuro destino? Una alternativa que habíamos visto es poner en funcionamiento nuevamente la pileta que era del Automóvil Club que está en el balneario y bueno, ya tendríamos el techo si esto se da linealmente y podríamos tener a lo mejor en un plazo razonable una pileta climatizada para la ciudad. O sea, ¿no se utilizaría esta estructura para un escenario así? De esta característica no. Es bastante primario lo que yo estoy diciendo. Es una alternativa. No hay que descartar nada porque veremos a ver qué otras fuentes de financiamiento hay para ver qué podemos hacer, ¿no? Arquitecto, la última por mi parte. Sí. Teniendo en cuenta lo que todos sabíamos que en algún momento iba a llegar el tren, más ustedes como funcionarios, digo, ¿no se podría haber previsto antes el traslado de turismo hacia un otro sector? Sí, se podría haber previsto. De hecho, nosotros hemos estado estudiando localizaciones alternativas. Inclusive hay algunos anteproyectos ya desarrollados. Pero no podemos anticipar nada hasta que no estuviera firme la voluntad de Trenes Argentinos de volver a rehabilitar el ramal. Ahora ya los tiempos son de ejecución. Ya todas las alternativas ya están analizadas. Vamos a ver dónde ponemos turismo. ¿En qué condiciones lo que usted puede observar y lo que nosotros podemos ver del viejo edificio de la excitación de trenes? Bueno, el edificio está entero. Lo único que tendría que hacerse es un repaso general de la cubierta de techos, reparando las tejas que están rotas y nada más, porque el resto funciona todo. Y eso lo tienen que hacer ustedes, ¿no? ¿Eso ya trenes argentinos? Eso es lo que vamos a sentarnos a conversar con las autoridades de trenes argentinos a los efectos de que veamos a ver cómo se hace y cómo se financia. Arquitecto, gracias. La próxima hablaremos de obras municipales que están haciendo mucho, siempre. Por supuesto. Muchísimas gracias. Es muy amable.